Hola que tal amigos, aquí MrSoto333 En esta ocasión les traigo la canción que se llama El 9-11 De El Tigre y su banda Tierra Nueva o algo así No recuerdo bien el nombre pero hoy se lo voy a dejar en el título Voy a estar grabando los nuevos videos en este teclado Ya que el Yamaha 235 se me descompusieron algunas teclas y no funcionan muy bien Entonces estaré grabando los tutoriales en este tecladito Que es un PSS470 con la que usa como la dinastía y con la tuba La canción está en tono de sol mayor Empezando en mi, lo voy a dividir en partes La primera parte sería esta Que sería Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re Do, Re, Do Si Luego de Dino vamos a hacer La, Si, Do, Re Luego ahí hacemos esto Que sea Re, Do, Re, Do, Re, Do Si, Do, Si La, Do, Do, Si La, Do, Do, Si Que sería así Que sería así Otra vez del principio Luego se repite otra vez Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re Do, Re, Do, Si Do, Re, Do, Si La, La, Si, Si, Do, Re Aquí sería doble en vez de hacer Aquí sería Re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La, Sol Re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La, Sol Y así acaba la melodía Como dije la canción se llama El 9-11 de El Tigre El Tigre y Sobana Tierra Nova o algo así No estoy muy seguro del nombre Pero ahí se lo voy a dejar en el tutorial En el título de la rima Y pues ya saben Si tienen alguna duda o alguna pregunta Lo pueden encontrar aquí en la página de Facebook Mr. Soto Tres, 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 Tres